Nosotras estuvimos monitoreando durante junio las radios AM y FM con mayor audiencia según la medición IVOPE como para tener una mirada más concreta sobre cuáles son los discursos y qué voces circulan en estos medios de comunicación que efectivamente tienen un impacto mayor en las audiencias. Lo que hicimos fue medir en la participación de las mujeres también y en qué roles estamos dentro de estos programas de radio. El rol de la conducción que es digamos el más importante más central en estos programas es un casi 70 por ciento un 69 por ciento para ser exactas ocupado por varones. Después nos llamó bueno la atención que hay columnas por ejemplo las de deportes humor o economía también que dentro de estos programas que analizamos que son los que de mayor audiencia dentro de esta franja de primera mañana también que es una de las más escuchadas en esas tres columnas particularmente no se escucharon voces femeninas directamente si en cambio el lugar donde se encuentran más mujeres es en las columnas de espectáculos hay ahí una paridad siguen siendo mayoría de hombres pero cerca de un 46 por ciento era que son mujeres ocupando estas columnas y en la locución ahí si más de un 80 por ciento las locutoras son mujeres en estos programas. Y hablando con compañeras locutoras de radios AM y FM ellas lo que dicen es el ser locutora implica un acuerdo tácito que es me voy a reír de tus chistes que sos un conductor varón y no necesariamente de construido o antipatriarcal voy a estar acá sometida a ser sujeta de tu humor misógino y ese ese rol digamos de pivot entre el chiste y reírme lo ocupan las mujeres locutoras entonces como no solamente son los discursos que varones o mujeres digo pero que se escuchan al aire sino también los lugares esas complicidades que nos obligan obligan a las compañeras locutoras a cumplir al aire y por el otro lado los medios son parte de esta sociedad y esta sociedad está atravesada por violencias machistas por misoginia esto se reproduce también en cualquier grupo social incluso en un grupo laboral que puede ser en un medio de comunicación y por el solo hecho de ser mujer estás expuesta a violencias sexuales verbales este digo hace muy poquito el caso de ari paluch este lo hemos conocido pero en realidad ya se sabía por lo menos en la interna de los medios con lo cual a esas violencias a las que estamos expuestas en la calle saliendo de este canal o en un medio de comunicación bueno se repiten sí con la diferencia porque pienso también son las violencias a las que estamos expuestas en en cualquier tipo de trabajo también violencia simbólicas verbales y sobre todo simbólicas por ahí en muchos trabajos pero con la diferencia que los medios de comunicación todo esto queda más expuesto